Muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este miércoles, día festivo en Oviedo... ...pero a pesar de ello aquí queremos estar con ustedes analizando la actualidad asturiana... ...nacional de este día, de este día de San Mateo, de este día festivo en Oviedo decíamos... ...que a pesar de ello aquí está Severino por ejemplo, bueno él es de Gijón así que tampoco le pilla la cosa... No tengo nada de contra Gijón, soy del Sporting y tal, pero yo soy de Cagasdonis, eh, cuidado... ...ah, no, hostil, jolín, no se renuncia a la patria como Cagasdonis fácilmente, eh... No, ni mucho menos, la capital del reino, pero bueno que en cualquier caso lo de Oviedo que no le afecta tanto, ¿no? La fiesta de Oviedo, sí. Sí, sí, claro, que llevo muchos años viviendo en Oviedo desde crío... Eh, Oviedo es mi pueblo, ¿no? Eso. Y las fiestas de San Mateo pues son las mías, sin duda alguna. Bueno, entonces a lo mejor es a Roberto, que él sí reside en Gijón, el que... ...lo que pase por aquí en la capital, él es más aldeano y entonces no le afecta tanto, ¿no, Roberto? No, yo ando a caballo entre Oviedo y Gijón, eh, yo soy de Langreo, eh, pasé 15 años en París, marché a París donde hice los estudios y vine a vivir para Gijón. O sea que yo estoy muy por encima de esa rivalidad entre Oviedo y Gijón, eh, pero yo estoy a caballo entre Oviedo y Gijón por razones profesionales. Vengo mucho a Oviedo y vengo encantado a Oviedo, eh, porque es una ciudad hermosa. Hay un equilibrio arquitectónico que no hay en Gijón, pero Gijón tiene el mar, que eso es muy importante. Voy a preguntarle a Severino por las vacaciones también, que me tiene a mí inquietado eso de veranear en Valencia, Don Juan, tan cerquita de casa. Y con medio Asturias, porque por lo que yo sé, tenía que haber allí asturianos tan cerquita. Ahora, cuando yo empecé a ir, costaba cuatro horas llegar allí, ¿no, no? Cerquita, había que empezar subiendo el cementerio, ¿no? Aquí, por San Esteban de las Cruces, Padrún, en fin, todo esto. Pues sí, hoy no cabe duda que es un lugar a donde vas en hora y media, seguro. Cualquier día del año y de cualquier hora va. Sí, y no llueve, generalmente por verano, sol y grandes calores. Lo que pasa es que es verdad que cambió el clima, cambió por completo. Yo me acuerdo tiempos de por la noche, desnudo por completo, bajar al piso abajo y tumbarte en el suelo, para poder pasar la noche, los calores que había, eso se terminó. No es normal el frío que hizo este año, en julio, pero, vamos, sí, no cabe duda que es un clima que nos viene para el verano muy bien. Y además, por eso empezamos a ir en su día, muchos, pues, por consejo de los propios médicos, ¿no? Fue el caso mío, que tenía mi suegra, que era una gran bonquítica, y le dijeron, señora, o se marcha usted a Asturias por una temporada larga, o a ver. Y así empezamos a ir, y bueno, estamos allí muy a gusto, ¿no? Y es lugar de reunión de muchos asturianos. Sí, serán muchos asturianos, y en concreto allí, cuando nosotros empezamos a ir, estamos hablando hace 40 años, era el mes de los Ejejón y el mes de los Doviedo, y el verano eran más bien los de las cuencas, en la zona minera, hasta los topes, las bodegas, todas aquellas juergas que hayan por la noche de cantar y las meriendas, eran casi todos de la cuenca minera. Ahí conocí y hice muchos amigos de Tuilla, de Fin, de Langreo, del Caudal. Hoy ya eso no hay tanto, y no hay aquellas familias que iban entonces de 10 y 12 miembros, ¿no? Iban los abuelos, se quedaban con los niños, y después íbamos los lecheros que llamaban, el fin de semana, para atrás y para adelante, todo el día. Eso no lo hay, pero sí hay muchos, porque en concreto hay una urbanización muy importante, Valjunco, que hay 300 y pico de chalets, pues los 300 eran de asturianos, seguramente, y muchos que tenemos casa en el pueblo. O sea que sí, se ha juntado una colonia muy importante. Triplicamos la población de allí en verano. Poco antes de ser elegido presidente del Principado, a Cascos le hicieron un homenaje. Allí le hicimos, eso, y fue su primer discurso, fue donde ya, en fin, por primera vez se metió claramente con la Nueva España, con Gavino, en fin, empezó su campaña electoral, hace en julio hizo un año. Allí estaba Cherines y Sidero Lozada, que fue el que lo organizó todo, que hoy no está con Casco, se quedaron el partido los dos, ¿no? Estaban los dos allí, como Juan Vega, el histórico de aquí de esta casa allí, que lo transmitió en directo, estaba allí, viceconsejero de infraestructuras, cuidado, ¿eh? Casi nada, esto nos termina ahora todas las autopistas en este momento. Bueno, hablamos de otros asuntos, si queréis. No sé si estáis viviendo San Mateo por hablar de un tema también festivo, que este año ha habido sus polémicas, ¿no? Con esa carpa en la calle Altamirano, con los chiringuitos, con los cacharros que al final no se pusieron, etcétera, etcétera, ¿no? Ha habido su polémica este año con las pistas. Hombre, yo me tienes que perdonar, de esto lo sé. Me tocó vivir la creación de los chiringuitos, aunque yo todavía no estaba en la FAC, tenía muy buena relación con Antonio Masí, y, bueno, en este ambiente, yo siempre viví en el casco viejo, en concreto en la calleja Los Huevos, vivía cuando aquello, y yo siempre fui partidario de los chiringuitos. Los chiringuitos recuperaron el casco viejo. El casco viejo era un lugar lleno de casas de mujeres, nocturno, donde circulaba la droga, la verdad, apenas había comercio o hostelería de calidad, y los ciudadanos de viejo, yo creo que la provincia, descubrieron el casco viejo a raíz de aquel primer San Mateo y los siguientes San Mateo. Estaba reflexionado desde el presidente de hostelería, muy amigo mío entonces, ya, y yo fui uno de los que dije, Rafael, cometéis un error, atacar a los chiringuitos. Yo creo que alguna vez lo llevé, porque tenían publicado en el PIS y se metían todos los días con Rafael. Bueno, y con mucha gracia, la verdad. Y desde entonces, bueno, yo fui un defensor de los chiringuitos. Y ahora se recrudeció estos dos últimos años, atacó a los chiringuitos, y yo creo que equivocadamente. Y la prueba es que ahora, mientras se peleen chiringuitos y hosteleros, está invadido por el botellón, que es lo lamentable. O sea, que les ganó la partida. Mientras ellos estaban en una guerra tonta, y además inmediata, que no sé por qué hay que esperar a que estén ya montando los chiringuitos para decir que no se pongan, el botellón, que yo creo que es la gran lacra en este momento, y al año pasado, sé de hosteleros que tuvieron problemas, pero este año, los días que llevamos, es que no se pasa por la plaza del ayuntamiento, por el botellón. Sí, sí, bueno, es que se ha puesto ahí además una zona donde se pone un diyoki, donde va la gente más joven. Muchos de ellos críos, probablemente menores incluso. Sí, menores, menores. Y ahí es, efectivamente, el botellón. No se circula. No, no, no se puede ni pasar. No le daño ni pasar, no, no, ni pasar. De la plaza de Riego para arriba ya no hay que pasar. Yo me he vuelto a volver a mi casa, es imposible, es imposible, sí. Bueno. Hombre, de todas formas, Oviedo, sin los chiringuitos en San Mateo, como bien la carpa esta, no cabe duda que hubiese sido los hosteleros que están instalados en la calle esta, ¿cómo se llama? La calle de Altamirano. En Altamirano, no cabe duda. Es lo más profesional que hay en Oviedo. Si hay hosteleros profesionales, yo creo que están, los dos otros más profesionales están ahí. Sobre todo en la que es Copas y Música. Si alguien sabe, son ellos. Y claro que no cabe duda que esa calle cubierta con una vela y con estos debajo, podría ser el gran atractivo de San Mateo, sobre todo si le da por los vallar, vamos, la guinda y el rincón cubano se quedan a dos velas y estos se llevan en el mercado completamente. Eso hubiese ocurrido. Seguramente eso a lo mejor influyó, piensa en ellos. Yo estuve hablando con alguno de ellos, en concreto de Yolanda, Santa Sede tenía un gran disgusto, estaba contra Rivi, hombre, no creo yo que Rivi, vete a saber, tal, bueno, pero estaban muy disgustados, sí. Y sospechaban que era eso, el negocio que le podían quitar a estos dos chiringuitos. Es que los partidos políticos intervienen ahí también, ojo, en los chiringuitos, porque hay algunos que pertenecen al partido político, como bien sabe también Roberto. Sí, un año precisamente fui a pedir un bocadillo en el chiringuito del PSOE, que algunos de mis compañeros... Sí, no, no, me parece muy bien, me parece, y además es una manera de recaudar para el partido. Prefiero que recauden a través de chiringuitos, que no a través de comisiones. A través de estos chiringuitos, mejor, ¿no? Sí, sí. Que de otros. Bien, el chiringuito, yo pienso que es una animación para la ciudad. Nada, las fiestas de obviado no serían lo mismo, seguro. Efectivamente, y porque además hay una demanda, por lo cual vayamos a las 10 de la noche y vemos la concurrencia que existe alrededor de los chiringuitos. Consecuentemente, yo lo encuentro muy positivo. No sé por qué se queja la hostelería, porque es solamente durante la fiesta de San Mateo. En cuanto al botellón, yo coincido plenamente con mi compañero de Tertulia, porque yo he vivido como profesional el problema del botellón, concretamente en Polaciero, donde los vecinos de las viviendas que tiene debajo el botellón, bueno, no pueden vivir, no pueden vivir. Y ahí critican, naturalmente, la desidia del político que no se atreve a poner término al botellón, por cuanto son votos, son votos. Yo he tenido un cliente que estaba a tratamiento psiquiátrico, y además que hay una cierta peligrosidad porque se acercaban camionetas para vender droga. Y ahí, evidentemente, hay que hacer una crítica, pero muy severa, muy firme, contra el político para no terminar con este sistema del botellón, porque es totalmente negativo, insalubridad y peligrosidad. En cuanto a los chiringuitos, insisto una vez más, a mí me parece muy positivo, porque da una animación, yo pienso que las fiestas de San Mateo son los chiringuitos hoy día. Lo que pasa es que es una competencia desleal, porque además son asociaciones que no pagan, dicen, los debidos de impuestos, en fin. Son solamente unos días, una semana o quince días. Es cuando más dinero podrían hacer los locales. Y lo hacen, hay para todo el mundo. No sé, los que ya tenemos una edad, y hemos vivido eso en localidades menores, no voy a decir pueblo, que no es una ciudad. Las fiestas de los pueblos, siempre hubo el bar de la romería. Siempre, siempre. Siempre, eso es una tradición tremenda. Y eso en realidad es el bar de la romería. Tú tienes razón en eso, ¿vale? Más a lo mejor que se financien así. Pero yo estoy seguro, convencido, y conocía en aquellos tiempos, a quien los creó, a quien los trajo, a Felipe Fernández, el que es director general de Cajasturias hoy, es el cerebro, el que tuvo la gran ocurrencia de copiar esto de Bilbao, concretamente. Yo estoy seguro que cuando se pusieron, no estaban pensando en financiarse. Estaban pensando en otra cosa. Estaban pensando, de verdad, en acercarse a la gente, en tener clientela política. Yo creo que fue eso lo que los movió. Y ahí fue donde hubo el ataque desde la derecha, que era incapaz, la derecha que había en aquel momento, de hacer algo semejante. Yo alguna vez, a algunos del PP, de AP, y después del PP, ponerlo, a los del CDS, Javier Álvarez, que era un concejal de Olviedo, que era un gran guitarrista. Poner vosotros algo de esto. Y no tuvieron... No, no, no. Aparte, que es que en la derecha no hay esa capacidad de colaboración y de sacrificio que tienen en la izquierda, porque yo no sé si ahora les darán propina a los que van allí a hacer algo, pero es que en algunos de estos chiringuitos ves 10, 12 y 14 trabajando gratis et amores, ¿no? Claro, sí, sí. Son gente que pertenece a la asociación determinada o al partido determinado. Y desde luego, yo estoy convencido de que han beneficiado los chiringuitos del casco viejo, los han ayudado tremendamente, porque el resto del año, si no, bueno, fue multiplicarse todo el año la concurrencia en el casco viejo a raíz de los chiringuitos. Y esto tienen que agradecerlo. Y es muy importante. Y después la controversia esa con los hosteleros es cómo quieren quitarles a estos clientela, montan ellos chiringuitos en los barrios. Yo digo, ponlos en otras fechas, donde no tengas competencia, porque la competencia está muy fuerte. Podrían hacerlo conservando las fiestas que había en los barrios que han desaparecido, por ejemplo. Desgraciadamente. Desgraciadamente, sí. Pero yo creo que sí, que va a ser muy difícil que desaparequen los chiringuitos porque la gente lo quiere y lo puede. Además, es el momento en que nos encontramos todos los días en el mismo lugar. Que es eso, que es la fiesta también. Encontrarse todos en un sitio concreto. En Sevilla, en Málaga, en León, en todos los sitios hay recinto ferial y esa es la razón de reunir a la gente toda en un mismo lugar. Aquí no hay recinto ferial. Eso es fiesta. Lo otro no. Claro, el decir lo hacemos en cada barrio no es fiesta. O lo sacamos fuera a un recinto ferial. Tampoco. Sí, como pasa en Gijón. Entonces la gente que va a la crítica que se puede hacer a la feria de muestras en Gijón es esa, que la gente que va a la feria de muestras no va a Gijón. Va a la feria y se marcha. Bueno, señores, hablamos de otras cosas además de este día de San Mateo. Por ejemplo, en estos días hemos sabido que el gobierno de Areces dejó un déficit oculto, dice por lo menos Foro Asturias superior al que se había dicho. Y de esta forma los nuevos gobernantes quienes ahora se sientan en ese mismo sillón de la Consejería de Hacienda por ejemplo pues piden que para corregir ese déficit se les dé un tiempo y van más allá. Piden incluso que se inhabilite, que se sancione de alguna forma, que se castigue a quienes han llevado a cabo esa situación. Yo no sé si estáis de acuerdo en que quienes han propiciado esa situación supuestamente dice FAC puedan ser inhabilitados. Lo dicen con toda la intención porque el anterior presidente Areces podría ser uno de los que fueran en esa lista del Partido Socialista por Asturias. A ver, ¿qué opináis de esto? Quien quiera abrir el fuego. La inhabilitación no existe en materia Me da que no vais a pensar lo mismo. La inhabilitación en primer lugar no existe en materia política. Existe en materia civil. Cuando una persona no tiene las facultades con ella pues acuda un juez para inhabilitarla a fin de que no puedan ajenar bienes ni realizar ningún tipo de contrato. Se insiste en materia penal unas medidas colaterales a la condena para que una persona no pueda ejercer ni el derecho a sufragio cuando es condenada mediante sentencia firme ni presentarse a ningún tipo de elección. Bien, si esa gestión por parte del presidente del Principado es tan digamos nefasta y posiblemente fraudulenta bueno tiene a su disposición los mecanismos del código penal. Si hay malversación de caudales públicos bien de forma directa o imperfecta pues ahí están los tribunales de justicia y si hay una condena si se prueba bueno pues eso sí vamos a utilizar la palabra va a estar inhabilitado para ejercer cualquier tipo de función pública durante el tiempo de la condena. O sea que yo en lugar de andar sacando frases ante los medios de comunicación yo le aconsejaría al señor Cascos de ser valiente y hacer como la señora Cospedal en Castilla-La Mancha que va a llevar ante los tribunales de justicia al anterior presidente de Castilla-La Mancha pero este señor se limita única y exclusivamente a hablar ligeramente ante los medios de comunicación hasta los medios de comunicación. O sea que crees que debería ir más allá si es que tiene la inversación de caudales públicos por todos los sitios la financiación que ha estado dando durante tres legislaturas a los sindicatos y a la patronal estamos hablando de 200.000 millones cada legislatura ¿eh? De pesetas De pesetas naturalmente para que la gente entienda bien porque en euros nos parece siempre una cifra muy modesta hay que hablar todavía tenemos la mentalidad de las pesetas todos los viajes que hizo al extranjero para nada con sindicatos patronal políticos que gastó más de 20 millones de euros durante todas las legislaturas que estuvo que son 3.500 millones de pesetas 3.500 millones de pesetas pues ahí a ver malversación de caudales para nada porque no conseguimos ningún tipo del contrato ni ninguna empresa que viniese a instalarse Asturias fueron a pasarlo allí de puta madre y punto con dinero público subvenciones por arriba y por abajo ¿eh? a miguetes asociaciones afines al partido etcétera etcétera el señor Casco tiene materia suficiente para acudir ante en sede penal para acusar ¿eh? de presuntos delitos de malversación que se deje de lanzar estas frases a la prensa porque es más o menos una campaña una precampaña electoral y en cuanto que necesita cuatro años para restablecer las cuentas públicas no solamente está pensando el señor Casco en las próximas elecciones a cortes el 20 de noviembre sino que ya está pensando en las próximas elecciones autonómicas dentro de cuatro años bien en cuanto a inhabilitación decir que el señor Casco ha sido un poquitín ligero durante la campaña electoral ha prometido bajar impuestos no lo ha hecho ahora dice que no puede ¿qué es? con lo que se encuentra ahora imposible pero él desconocía la crisis que hay profunda no solamente en Asturias sino en todas las autonomías quizás sí desconocía el déficit que es más elevado igual que le pasó a Cospedal cuando abrió cajones y vio facturas sin parar pero vamos a ver sabiendo la crisis profunda que hay que las autonomías no recaudan no recaudan que han gastado mucho más de lo que ingresan que hubiese sido un poquitín más prudente y no hubiese prometido rebajar impuestos o haber dicho yo rebajaría impuestos si las cuentas autonómicas me lo permiten pero que no hubiese sido demagógico que no hubiese sido demagógico ignorar la crisis profunda que hay a nivel de Zapatero ¿os acordáis cuando Zapatero decía que no había crisis? a nivel de Zapatero y no olvidemos que posiblemente haya ganado mucho más votos muchos votos con su promesa de bajar los impuestos que ha ganado estoy seguro muchos muchos votos y ahora dice que no va a bajar impuestos porque las cuentas del principal no se lo permiten o sea que cada político tiene su su reproche su reproche Severino ¿se debe inhabilitar? no, pero inhabilitar es eso el lenguaje habitual que yo creo muchas veces estas cosas todas que dicen es que tiene que decirlas porque es a lo que está habituado el electorado a que le diga y se necesita más tiempo para que giremos a lo mejor y cambiemos nosotros y seamos que nos damos cuenta de cuando nos cuentan rollos y cuando nos dicen cosas que pueden ser verdades porque tampoco es tan fácil engañar muchas veces dicen cosas y dices bueno, ¿cómo ha dicho esto si no engaña a nadie? nadie lo está creyendo que a veces es que la dinámica es esa y en los medios son muchos y hay que contestar a todos y hay que decir cosas y todos los partidos están en el mismo error y todos cometen los mismos errores todos utilizan el mismo lenguaje y cometen los mismos errores yo con esto no quiero disculpar a Cascos pero yo me imagino me imagino que Cascos no le pilló de sorpresa que iban a ganar una mala situación en absoluto porque Tonto no tiene un pelo es un hombre con una experiencia tremenda y está en el mundo no se había marchado del mundo ni de España ni de la política dígase lo que se diga la prueba es la demostración que acaba de hacer en cuatro días política que pocos sabrían en España capaces de hacer lo que él hizo crear un partido ganar en cuatro días las elecciones y sobre todo rodearse de quien se rodeó cumpliendo ese era el compromiso principal que lo que hacía era atacar tanto al PSOE como el PP diciendo que estaban llenos de políticos profesionales de la política que estaban preocupados más bien de su situación personal de su empleo de su lugar en las listas y de en fin y de algunos de los correligionarios ¿no? que no aparecen en las listas en cabeza pero que están metidos en cosas las empresas estas chiringuitos etcétera etcétera y eso si lo cumplió porque hay que ver que han hecho mano de casi nadie porque si quitamos a dos de Gijón conocemos todos o a Cristina Cotto y poco más lo otro son todos profesionales que vienen nuevos a la política luego entonces si hay una voluntad de hacer las cosas de otra manera y en cuanto a la promesa yo tuve ocasión de hablar y se lo dije además se lo dije Paco que te lo ibas a encontrar mal estaba cantando con lo que haya con los cuatro duros que haya por Dios se puede empezar ya porque en el pequeño comercio de todo la pequeña empresa comercial necesita tranquilidad que la gente esté serena para ver si el consumo arranca porque lo poco que arranque como estamos bajo mínimos de todo pues inmediatamente se notaría una mejora y eso ayudaría también a que fuésemos todos mejor y él me dijo una cosa y dice es que la situación y es verdad yo sé por gente que está en administración profesionales de administración no le dejaron ni un duro pero en las arcas ni un duro si hay crédito hay previsión no sé qué eso que hablan quedaron 90 millones para el hospital sí pero no le dejaron un duro y entonces no es extraño que ahora con nobleza diga lo que he prometido a los impuestos de momento no lo puedo hacer tengo que volcarme en esta recuperación inmediata ya ya y al año que viene pues al año que viene y si no al otro me imagino que cumplirá la palabra y entonces yo creo que sería cumplir lo que pasa que está ahí el 20N y entonces claro es muy difícil trasladar esto hasta que no tengan todo todo a mí me consta que están trabajando muy duramente muy duramente por eso estas críticas que hacen no están gobernando están preparando los presupuestos que eso es lo que es un trabajo en la situación en la que se han en la situación con la que se han encontrado y con la situación que se avecina porque lo que viene no es fácil de encajar en la crisis económica pero digo y termino que están trabajando en los presupuestos intensísimamente se van a dar una sorpresa y lo de que Areces y que Areces no pueda presentarse por ejemplo que quede en cierta medida inhabilitado o que incluso se vaya más adelante y se le lleve como hacía Roberto a un tribunal no sé puede ser pues no sé igual alguien le dijo al consejero él todavía viene a habilitar y fue y lo soltó que se yo no sé pero crees que eso debería hacer no no se va a poder hacer eso se puede decir pero hacer yo coincido contigo de que esto hay que ir a los tribunales ¿quién quién quién lo inhabilita? ¿Zapotero? vamos Zapotero para inhabilitar ¿no? o su ministra de economía pues está ahí para inhabilitar a nadie claro yo no tengo elementos suficientes para analizar y para decir que lo hay que como dice Casco es inhabilitar también hay que tener cuenta que Areces es peligroso como rival si va de uno entonces hay que empezar ya a furrarle claro vamos a ver inhabilitar Areces es decir suspenderlo políticamente para que no se vuelva a presentar a ningún tipo de elección que no se va a volver bueno se va a volver a presentar como cabeza de lista del Senado bueno ahí ya tenemos la problemática de los partidos políticos estamos en una constitución la constitución española está controlada por los partidos políticos lo meten en las listas cerradas donde el elector no tiene la ocasión de decir este señor no fuera ¿eh? se vota por una lista consecuentemente y se cuidó muy bien el partido socialista de blindar a ese señor en una lista cerrada al Senado para que continúe con su condición de aforado y nada más que esta vez era aforado cuando era presidente del principado es decir que el tribunal competente para juzgarle sería la sala de oro penal el Tribunal Supremo de Justicia de Asturias pero esta vez es el Tribunal Supremo si es elegido senador que va a ser elegido consecuentemente a ese señor inhabilitarlo como dice Cascos va a ser dificilísimo la única vía que hay sería esa la de plantear que leyes criminales por malversación que hay yo estoy seguro que hay materia suficiente para plantear y sería competencia naturalmente el Tribunal Supremo y además porque el Senado tenía que dar el visto bueno el plafé para que se pudiese llevar o sea que es gente super blindada es gente si dijéramos que al final la operación marea le puede llegar salpicando a él y que se pudiera ver algo contra el propio presidente claro la operación marea es muy grave eso es muy grave es una corrupción generalizada pero generalizada en el gobierno con el conocimiento de todo el mundo porque los empresarios de Asturias que podían facturar algo o vender algo al Ayuntamiento de Ovedo al Ayuntamiento de Gijón al Principado de Asturias lo sabían todos que para poder venderle muebles o un coche a uno de estos tres gobiernos había que venderlo a través del que les vendía los bolígrafos y todo el empresariado callando como si esto fuese Sicilia es tremendo lo que ha pasado entonces claro a lo mejor hombre se puede pensar igual esto acaba salpicando al presidente pero por otro motivo yo creo que blindarlo yo creo que no por esto de como han ido las cuentas en realidad no 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 es que está blindado insisto una vez más si es elegido el senador para poder llevarlo al tribunal supremo con una carilla criminal tiene que dar el visto bueno pero digo que no hay voluntad yo creo que por culpa no hay voluntad entonces que el señor Casco se calle insisto una vez más que el señor Casco se calle que no diga estas cosas a la prensa y que actúe como la señora Cospedal en Castilla-La Mancha que lleve a ese señor ante los tribunales de justicia lo malo es si la señora Cospedal ni lo dice ni lo hace ni lo acaba haciendo no no va a presentar que de ella criminal de todas formas la incompetencia sigue sin ser delito o sea si ha habido una negligencia de incompetencia no hace mucho la defensora del pueblo o la vice defensora del pueblo lo acaba de pedir compareció en las cortes y pidió la tipificación el código penal de la mala gestión que como una empresa que puede ser una mala gestión puede ser fraudulenta que es la malversación de caudales públicos en materia de políticos bien como en Islandia están juzgando al presidente por una mala gestión pero pero claro claro como el político que tiene que tiene la llave de las leyes como va a legislar en su contra en su contra y además sentarse en un sillón como alcalde o como presidente de una comunidad autónoma y saber que una metedura de pata porque le puede llevar ante un tribunal penal bueno es un poco duro si bien en materia penal el fallo que se comete o el error o la mala gestión tiene que ser dolosiva dolosa porque no no y tiene que estar hecha a propósito con mala fe no hay pena sin dolo o sea que aquí puede haber dolo puede haber mucho dolo en la gestión en el principal de Asturias e insisto una vez más que lleve a este señor ante los tribunales de justicia porque ya conoce las cuentas está haciendo auditorías que sea valiente porque al parecer el señor Casco es muy valiente pero aquí no lo está demostrando no lo está demostrando y es que hay cosas eso hacer un aeropuerto en un paraje desértico donde se sale ya desde el día que por la primera quédrica ahí no va a aterrizar jamás un avión porque no hay efectivamente y es para coger una comisión de la empresa adjudicataria esas cosas son las que efectivamente hay dolo hay mala fe hay engaño ¿entiendes? no pero aquí es que hay mucho las subvenciones y hay delitos de prevaricación si queréis hablemos de uno de los casos por lo menos presunta incompetencia ¿cómo es posible que haya obras sin ejecutar del plan del carbón que finalizó en el año 2005? ¿cómo es posible que no se haya gastado todo el dinero que había asignado para esto y como no se gastó pues se perdió? bueno pues efectivamente eso es una dejadez tremenda eso es falta de responsabilidad por parte de aquel que tiene que velar porque esos fondos se dediquen a algo tiene que buscar personas yo creo que habrá personas sobradamente inteligentes en esta región que se les ocurra algo que de verdad pueda ser útil en un futuro y a lo que se puede destinar esos fondos no estar esperando a que venga lo ocurrente de turno con no sé qué que después eso es irrealizable me imagino que se habrán presentado varios proyectos y que eran irrealizables y por eso quedó eso así en vez de buscar que haya iniciativas que de verdad reporten algo a la sociedad significen algo o que tengan un futuro como el Museo por ejemplo no sé si podemos hablar de que en fin se ha encarecido excesivamente pero cabe duda que es una infraestructura que está ahí con ella podemos competir con otros puertos y el día de mañana se le puede sacar un gran rendimiento y se pueden crear empleos en torno al museo o sea iniciativas así tenía que haber habido más y no las hubo pues ahí sí que no cabe duda que es responsable el presidente del gobierno primero por supuesto porque yo creo que los consejos de ministros o de consejos de consejeros los consejos de gobierno se deben pedir explicaciones estar velando eso y ahí sí yo creo que ahí y esto en Asturias además sienta muy mal a la ciudadanía eso le afecta a la no ejecución de las obras previstas en los fondos mineros pues ahí hay una desviación de esos fondos hacia otras obras estamos hablando de una malversación como lo califican los jueces la jurisprudencia malversación de caudales públicos imperfecta ahí tiene una ocasión de llevar al señor Areces ante los tribunas no puede desviar fondos destinados a un proyecto hacia otro proyecto ahí lo hay lo hay entrar en el sobrecoste del museo y de Luca el Luca fue presupuestado las obras en 60.000 millones de pesetas estamos hablando ahora de 300.000 millones de pesetas que se está infringiendo ya está ahí y tiene un futuro tiene un futuro como un ser pues se hizo pero por qué ese sobrecoste que se investigue o sea que el señor Casco tiene materia suficiente para llevar al señor Areces y a varios de sus consejeros ante los tribunales de justicia que lo haga o que se calle bueno señores vamos a irnos a la publicidad a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos en este día de San Mateo aquí en esta tertulia en este debate público de Teleasturias pues hablamos de otros asuntos estamos ya de vuelta con todos ustedes en esta segunda mitad en esta segunda parte de nuestro debate público de hoy día 21 de septiembre nos apuntaba antes de de la publicidad estábamos hablando de esas ayudas subvenciones que se han perdido que se han malgastado que incluso no se han gastado y como consecuencia pues ha habido que reasignar o en algunos casos hasta se han perdido y hace unos días leíamos que por ejemplo el ayuntamiento de Gijón ha retirado subvenciones la cosa está como está a sindicatos a incluso la patronal no sé si nos puede decir algo de este asunto Severino como miembro de la Federación Asturiana de Comerciantes no yo más quería hablar más de lo que dijo Arturo de las subvenciones Roberto Roberto perdón a empresarios y a organizaciones sindicales o sea organizaciones sindicales organizaciones empresarios yo formo parte yo presido la FAG como sabéis que recibe una parte de esos dineros que tú dices y desde luego yo creo que ahí se pudieron haber destinado muchos más fondos porque yo no conozco ninguna organización empresarial que no justifique exactamente desde el primero al último euro y que no le saque un buen rendimiento nosotros por ejemplo con todas las iniciativas astur-tiendas o vidro-tiendas que contiendas todo eso recibimos subvenciones hablabas de no sé cuántos millones pues yo estaba haciendo cálculo así mental a nosotros estos estos últimos años de verdad después que nos haya dado un millón y pico de euros un millón doscientos un millón trescientos mil euros justificados hasta la última peseta esto comportará a mí que tengamos plantillas que puedan ejecutar los planes y proyectos y desde luego yo garantizo que llega a todas y cada una de las pequeñas empresas los beneficios que pueden producir con lo que se da de estas subvenciones aparte de que estas subvenciones quien las recibe quien las recibe ha de poner como mínimo otro tanto o sea que no es una cifra que te dan tómala y gástala no no es una cifra que te dan para un proyecto que presentas y si vale tres te dan uno o uno coma dos a lo mejor pero vamos no suele haber mucho más sacamos yo creo desde las patronas un gran rendimiento si esa es la cifra no se fade debiera de salir explicando algo más que hacen pero bueno ahí está la escuela de hostelería la escuela de talleres de talleres de mecánicos la misma escuela la fundación laboral de la construcción y como esto otra serie de iniciativas y proyectos sindicatos que hacen pues me imagino que harán algo también y lo justificarán hay lo que hay que vigilar y nosotros en eso estamos absolutamente de acuerdo y además ya se pidió en alguna parte que haya un ente fiscalizador público nosotros aquí en Oviedo cuando presentamos las justificaciones hemos pedido que las reciban los grupos municipales todos y que las analicen y que digan lo que tengan que decir precisamente para que la ciudadanía no crea que nos destinamos a ir a Cuba o a ir por ahí de vacaciones ¿no? yo creo que se debiera destinar incluso más si se repartiese en proporción a los empresarios las cifras son ridículas 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 la verdad porque se aporta infinitamente más de lo que se recibe ¿a la Federación Asturina del Comerciante os ha tocado padecer recortes esos recortes que yo decía antes? sí, sí este año cero estamos sabemos qué va a pasar bajar los presupuestos a nada estamos en presupuestos prácticamente claro estamos a expensas nada más que vivimos después de nuestros medios contando con con ver qué puede haber pero estamos estamos en la en la expectativa de que no va a haber nada o casi nada y lo vamos a ver no solamente contáis con vuestros medios sino con la subvención del principal sí, sí, sí bien, y por qué no subvencionar al colegio de abogados al colegio de médicos al colegio de arquitectos por qué no subvencionarlo yo voy a hablar de la mi profesión ¿hay abogados que empiezan? no hay nada para nada sí, algo hay absolutamente nada vivimos de las cuotas que pagamos los abogados como tendrías que vivir y los sindicatos de las cuotas no, 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 vivimos de las cuotas lo único los proyectos que se realizan claro, una cosa es es otra cosa nosotros salen el gopa salen el boletín de subvenciones para nuevas tecnologías no sé qué no es directamente para la asociación sino para los proyectos que llevan a cabo un abogado un médico y un arquitecto tiene proyectos amueblar de ordenadores de libros de mesas etcétera sus despachos me imagino no, no hay no hay no hay no hay el colegio de abogados yo puedo hablar por el colegio de abogados y estoy seguro que hablo también por el colegio de médicos y arquitectos y enfermeras no hay no hay ni un euro ni un euro ni un euro no hay no hay no hay no hay instituciones pero privadas pero vosotros también sois privados no quiero dudar de ti no 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 sois privados y hay digamos hay una por eso por ser privados se puede del derecho de igualdad de la constitución un abogado cuando empieza porque no se le puede subvencionar o un médico para amueblar un despacho pero cuando un montón de despachos es un empresario como otro cualquiera claro para una licencia fiscal como no va a poder solicitar claro que puede yo no no os he hecho la culpa vosotros yo he hecho la culpa al al colegio de abogados al gobierno del colegio que no hace nada para conseguir eso no hace nada pero pero yo soy contrario a la subvención soy favorable no va a pagar una licencia fiscal como otro cualquiera luego es un empresario soy favorable desde el momento que se establece por su cuenta es un empresario como otro cualquiera soy favorable mientras hay subvenciones no puede haber rebaja de impuestos soy favorable a rebajar los impuestos y dar más disponibilidad económica al consumidor para que consuma y podáis funcionar eso es lo que pedimos nosotros no pedimos que nos bajen los impuestos pedimos eso exactamente al consumidor al consumidor en plena crisis económica lo último que hay que hacer es subir los impuestos nosotros nunca hemos pedido que nos bajen los impuestos siempre pedimos que nos suban el IVA porque el IVA es quitarle a los ciudadanos dinero de la cartera es una barbaridad es anti antieconómico claro en periodo de crisis lo que hay que hacer es reducir los gastos en el Principado de Asturias y podría bajar los impuestos el señor Cascos es reducir al 50% todos los cargos públicos que nombró que no está lejos de los cargos públicos que tenía el PSOE gobernando eliminar la mitad de los funcionarios puestos a dedos por el PSOE que no hacen nada sino yo visito mucho el Principado de Asturias para temas profesionales y yo veo como trabaja la gente allí y sobre todo eliminar las subvenciones a patronal y a sindicatos baja los impuestos la gente al tener más disponibilidad económica consumiría más y consecuentemente las empresas producirían más y creían más puestos de trabajo bueno hablando de los comerciantes pero de verdad yo tengo que decir que a las organizaciones empresariales ni un duro de subvención para las organizaciones es para los empresarios que representan para las organizaciones no hay ni un duro de subvenciones formación te da una cifra para formación las organizaciones empresariales pueden quedarse con un 3% que no tienen que justificar por gastos que se entiende que tienen de gestión y de solicitud y en fin la maquinaria de la propia oficina que hay que destinar a eso un 3% es lo único que hay que no hay que justificarlo que hay que justificarlo todo absolutamente por libro ahora si me dicen es que se lo adjudica a un empresario y al pobre lo tienen así en vez de que se lleve lo que es de él tiene que dar por debajo no sé bueno entonces claro ahí la administración ya no pinta nada pudiéramos decir no siendo que la denuncia es del propio empresario y no sé si pasa en alguna parte digo que sería el único lugar donde se podría pero lo otro las subvenciones son para iniciativas que vayan en beneficio y en las que participen los empresarios o los trabajadores si no no hay nada y sin embargo a pesar de esas subvenciones numerosos comerciantes pequeños empresarios están cerrando ahí va yo claro de que sirven esas subvenciones no sería mejor bajar los impuestos para que la gente tuviese mayor poder de consumo y estoy seguro que cerrarían menos empresarios pequeñas y medias empresas porque estamos todos en eso estamos todos da muchísima lástima ver calles con tantas tiendas cerradas porque si son la vida de la ciudad los comercios si lo son y los que además de ver aquella calle con 5 la tenderina que está aquí al lado de Viedo subes 22 por una acera y 26 por otra con el cartón de cerrado la mitad amigos que fueron amigos o son amigos o sea que son de los 48 que hay ahí 22 22 dramas o sea que eso esa es la realidad porque después ese hombre ¿a dónde va? ¿a qué se dedica? ¿dónde ejerce otra profesión? o sea que eso no es un problemón y gran parte de culpa a los bancos porque tienen cerrado el grifo del crédito bueno lo de la banca es algo vamos a ver la banca recibió eso ha ocurrido con un gobierno socialista con el gobierno socialista con el gobierno socialista miles de millones de euros se inyectaron en la banca española y puede haber una segunda recapitulación vamos a ver se habla ya de ello bueno ¿qué hace la banca española con ese dinero? comprar bonos griegos bonos portugueses bonos irlandeses y bonos españoles ¿por qué? porque están avalados por la Unión Europea y porque el tipo de interés es muy alto ganan mucho con eso es decir que la banca tres pitos le importa el interés general los empresarios españoles sino que va a su negocio por eso yo siempre digo que la banca tiene que estar en manos públicas como hizo De Gaulle en su momento en el 58 De Gaulle que era un hombre de derechas lo primero que hizo fue nacionalizar la banca porque sabe que todos los proyectos que tenía para Francia nunca hubiese sido financiados por una banca a manos privadas porque la banca va a su negocio propio y la mayor culpa hoy día la mayor responsabilidad del cierre de pequeños comercios y pequeñas y medianas empresas reside en la banca porque todo ese dinero lo ha invertido en unos bonos de esos países con dificultades económicas porque el tipo de interés es muy elevado y gana mucho más así que prestandolo a los autónomos la situación es nefasta por eso porque con un gobierno socialista los monopolistas se han hecho con el poder con la economía y con la impunidad el peso la energía tanto la líquida como la eléctrica todo el mundo la banca la telefonía es la banca es el primer dicen que los tres para los precios hay bares pagando 700 600 700 euros al mes de luz de donde de que si pero claro la banca es la propietaria de las empresas eléctricas después miras y de la telefonía bien pero claro como tú obres una cuenta con 100 euros no la mueves y a los 6 meses solo te quedan 20 allí si se evapora porque el PSOE incluso el PP gobernando no pone término a eso sencillamente porque quien financia los partidos políticos las campañas electorales es la banca y nunca le reclama el PSOE le debe 17.000 millones de pesetas a la banca el PP le debe 15.000 millones de pesetas y quiere unir a 5.000 y no se lo reclaman y a un pobre señor que no paga su hipoteca al piso se le embargan porque a cambio de que a cambio de que la banca en primer lugar que no se saque ninguna normativa en las cortes contra la banca y en segundo lugar les impone en las listas diputados de ellos la banca les impone la mitad de las cortes son diputados de la banca diputados de la banca la banca no da nada a cambio de nada pero mira a la pequeña empresa lo que más le afecta es eso los impuestos cuando se grava el consumo cuando se grava el consumo es cuando más un trabajador en cualquier país que paga el mismo impuesto que un millonario con el IVA es el trabajador que gana vamos a poner un número redondo esos 1.000 euros 1.900 euros a final de año llega sin un duro sin un duro luego entonces ¿para qué le vas a poner impuestos? si se lo vas a quitar el día 30 ya le quitaste todo lo que le pagaste el día 1 por todas las vías porque ha tenido que comprar unos pantalones porque tiene que comer todos los días porque tiene que coger el autobús pero si están trabajando para ti en verdad están trabajando para el capital los trabajadores no han trabajado para el capital para ir para vivir pero a fin de vez llegan sin nada porque no da para más la cosa Severino por seguirle este tema de las tiendas por cierto han proliferado muchísimo yo no sé si hay algún tipo de control sobre esto las tiendas de compra-venta de oro lo habéis visto antes no había no no y en Oviedo en todos lados donde vaya ahora hay tiendas de compra-venta de oro por todos sitios como en su día hubo inmobiliarias y también crecieron sin ningún control muchas de ellas y la clase media ha perdido supuesto trabajo y tienen que vender las joyas por eso un momento si no cabe que hay negocio en torno a eso si no no se pondrían vamos yo interiormente no sé los datos de ninguna empresa en fin es muy difícil preguntar esas cosas y sobre todo darle fiabilidad porque te pueden contar lo que quieran y generalmente no te suelen contar acertadamente la verdad pero si es cierto que hay pero bueno siempre hay modas viene un floristería se pusieron un montón agencias de viaje no sé qué y después ya llega al mercado de verdad y lo pone en su justa medida a lo mejor quizá eso también es porque los montepíos de las cajas de ahorro se han dejado de funcionar o eran más usureros que pueden ser estos otros señores porque aquí a fin de cuentas no engañan a nadie no te están diciendo guárdalo aquí y mira toma llévalo pero te cobramos por tenerlo aquí guardado este no este no te dice no no lo pesamos lo pagamos a tanto pum pum durante lo pesan tanto tómalo deja y nos piden es que nos pedían que te preguntáramos sobre esto y sobre las la proliferación también de tiendas de chinos es que hay polígonos nos decía un un email un espectador hay polígonos como el polígono Espíritu Santo decía este hombre que corre riesgo de convertirse en ese polígono que hay en no sé qué pueblo de Madrid en Parla tenemos una denuncia concreta contra ese contra ese polígono contra una instalación de ese polígono efectivamente los polígonos industriales no se pueden dar al pormenor excepto en fin en algunos casos excepcionales y tiene que saberse que son en este caso no había licencia y bueno pues está haciendo no no creo que no creo que se ha parado creo que se ha parado no sé vamos creo eh este caso concreto proliferar bueno pues yo creo que no que también está cerrando alguno pasa que ellos tienen unas posibilidades grandes de supervivencia que no tienen los demás porque aplica la política laboral china seguramente que no lo sé porque eso no lo sabe nadie nosotros lo que hacemos es estar muy preocupados de que todo aquel que concurra al mercado sea de Astorga o sea de Shanghái no preguntamos de dónde viene con nosotros son empresarios están asentados en Asturias son empresarios asturianos punto sí que están todos en igualdad de condiciones pero eso y sabemos que es una leyenda eso que no pagan impuestos pagan impuestos si es verdad que algunas de las empresarios son pocos son pocos los empresarios son más las empresas que los empresarios si tienen ayuda algunos yo sé que la embajada les paga el alquiler durante un tiempo si hace falta por eso a lo mejor están y eso claro eso me imagino que de alguna manera se documentará o sea no no ellos compran en España en Madrid como todo el mundo hay un polígono en Madrid no llegan ni al ah sí ya ya pero digo ellos en sus comercios no llega al 27% de los productos que tienen importados directamente de China eso está estudiado y sabemos los datos es un tema que habéis mirado que habéis estudiado sí 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 claro y nosotros tenemos integrados en la federación a bastantes empresarios chinos ¿pensáis que es competencia desleal que hay algún tipo de competencia desleal o no? no la única competencia desleal que bueno yo creo que aquí se puede hablar y espero que estos amigos míos chinos no se me enfaden no no por supuesto puede ocurrir yo no digo como cuando iban nuestros emigrantes a La Habana y dormían debajo del mostrador que vienen nuestros abuelos y nos lo cuentan yo estuve no sé cuántos años durmiendo debajo del mostrador por la mañana me levantaba y barría y no sé qué claro eso ¿cómo? y si firman una nómina de 1200 y solo se llevan 200 bueno pues ahí lo único Hacienda no sé hasta dónde podrá llegar pero que pagan la seguridad social todos los que trabajan allí seguro yo alguna vez hablando con un inspector de trabajo amistosamente sin denuncia de ningún tipo de una clase sacar este tema y me decía nosotros lo que no podemos es llevar mandar la inspección a un sitio solo no siendo que una denuncia claro flagrante alguien que da la cara y denuncia formalmente y vemos que esa denuncia puede tener porque si no aquí estaríamos todavía con venganza de nosotros porque el que denunció después es mentira que le hacemos nada si a veces si recibes puedes sacar un inspector a la calle y hay en una calle donde hay dos chinos y 22 de los tuyos me decía así amistosamente y decir seguro que cogemos a cuatro tuyos y a ningún chino seguro ellos lo llevan por el libro así les dan dicho cuando vienen ojo cojito el gobierno chino no quiere ni un problema otra cosa como dice eso me consta no quiere ni un problema en ese sentido es que trabajen 12 horas al día o que duerman en la trascienda o que firman la nómina de 12 y se llevan cuatro o que firmen 1200 pero se llevan 200 y después que se matan a trabajar claro y jarren y limpian y están horas y lo que haga falta y en cuanto hay un descuido abrieron el domingo yo lo veí en parecía un verano y los comerciantes no hay que pintar pero abren el domingo y está así la gente se entretiene tienen comercios en grandes dimensiones por eso yo creo que los ayudan a más de los que a mí me han dicho la embajada con el alquiler claro China tiene todos los dólares del mundo todo lo que quiere sea por turismo se queda un gobierno con ello está comprando los bolos de todos los países la deuda de todos los países yo alguna vez hablando con un alto cargo de un gobierno chino les comentaba eso pero estáis en un error yo creo que os sale más barato en un día de comprar esta semana vais y compráis al Imerca en Asturias la semana que viene compráis mercador en Valencia y os sale más barato lo van a comprar al tiempo y a medio plazo se van a hacer yo soy favorable a las tiendas de los chinos en Angreo la libertad de empresa sagrada si y eso que te dije no se puede preguntar a nadie si viene si nací un Shangai o nací una Astorga yo vengo de la cuenca minera y no se debe de hacer y había los famosos economatos para los trabajadores de un oza mineros y trabajadores del exterior bien cuando fue creciendo el poder adquisitivo de los mineros de los trabajadores de un oza los comerciantes de del Angreo querían que se suprimesen los economatos ya no se justificaban y les dijeron que no porque con los economatos os controlamos los precios a vosotros y lo que hacen los chinos es controlar los precios de los demás que los demás los pongan a los otros claro una batería de un Nokia para los que yo tengo son 35 euros en un chino una batería similar 10 euros ¿similar? similar igual no es igual perdón yo compro no es lo mismo compro una batería cada 4 años o compro cada 3 días no, no pero es que yo compro 4 baterías por lo que me cuesta una batería no que yo compro 4 baterías y me dura exactamente pero al año tienes que ir a comprar otras 4 y la otra no te dura 8 años a lo mejor no sé yo creo que sí yo estoy de acuerdo las pilas por lo menos esas pilas que te venden por ahí el pegamento eso que te venden los mercados por un euro un tubo de líquido otro no sé qué y otro de tal y no pega ninguno me dura exactamente la batería lo mismo la batería que compré a un chino por 10 euros que la que venía de origen aquí en la carretería San Lázaro esa que es aquí en frente que ya verás prueba un bien pero ahí aunque te cueste algo más señores que hemos empezado hablando de las fiestas de San Mateo y hemos acabado hablando de chinos o sea el programa de hoy ha estado a menos también Severino muchas gracias por estar aquí porque el jefal de los chinos empezase a hacer publicidad que ya se lo dije yo en Tele Asturias y otros sitios así no lo hacen no lo hacen en ningún sitio no ves publicidad bueno salvo casos excepcionales por ejemplo como tampoco los ves comprando en establecimientos de aquí en Mercadona o en el Corte Inglés es filosofía es una filosofía que indica que deben consumir lo suyo hombre en el Corte Inglés si los ves bueno cuando llegan a un ideal adquisitivo donde los veis mucho es en los bingos en el casino tiene un vicio algo increíble y una habilidad además para saber cuando la máquina está caliente y va a dar el premio a la máquina esa si quieres sacarle tú si quieres sacarle una máquina a 350.000 pesetas la dimos la peseta y dices tienes que meterle un millón y si no no los da no aquí no hay historia bueno Severino muchas gracias por estar ahí aquí y a Roberto igualmente es un placer en este día festivo estar con vosotros señores volvemos ya la semana que viene el lunes que viene con un nuevo debate público buenas noches y hasta la semana que viene gracias